Oye, Pablo, ¿de verdad es tan necesario que revisemos las porterías? Pues obvio, imagínate que al comienzo del partido hay un agujero y nos comemos un gol por culpa de ello, por vagancia de no ir a mirar las redes. Y debemos hacerlo cuanto antes, así comentándoselo al delegado de campo para que éste subsane el problema. Y antes del comienzo del partido las volveremos a revisar después del sorteo, por si vemos algún tipo de incidencia que pudo ocurrir durante el calentamiento de los jugadores. ¿Te quedó claro? Pues tienes razón, ahora sí que voy a revisar las porterías antes del comienzo del partido. Pues creo que lo de marcar un gol de Chiripa, en este caso, se puede dar, ¿no? Vemos como hay un disparo, tocan un buitre que está arriba del larguero, lo mítico que nunca sucede en un campo de fútbol. Pues sí, aquí acaba de suceder, las pajas mentales que nos hacemos todos con, ¡buah! Esta situación, esta situación, esta situación, sucede aquí, toca el balón en el buitre, cae enfrente de un delantero que marca gol. ¿Cómo ranudamos esto? Cientos de partidos en Galicia han sido suspendidos. ¿Y diréis por qué? Vemos, por desgracia, que el temporal está dejando un montón de desperfectos, entre ellos, estos dos campos de fútbol. Por ejemplo, en Ponte Caldelas, vemos como el campo de fútbol está levantadísimo, todo el césped artificial es increíble, está destrozado. Por completo, yo no entiendo de campos artificiales, las cosas como son, de cómo es el montaje y demás. Pero las imágenes hablan por sí solas, que es totalmente imposible disputar un partido de fútbol y esta gente va a tener que buscar otro campo de fútbol para continuar la temporada, porque esto va a ser imposible arreglarlo a corto plazo. Y luego tenemos este otro campo de fútbol en Ponte Areas, que vemos cómo está el agua que supera las porterías prácticamente. Porque ven las porterías, que si no, no sabrías que es un campo de fútbol. Es así. Así que mucho ánimo a los clubes, esperemos que esto sea solvente lo antes posible. Y estos dos campos de fútbol simplemente es un ejemplo, no es que sean dos, porque son tropecientos los campos de fútbol, que a día de hoy se están encontrando así. Y yo estoy hablando de Galicia, de mi comunidad autónoma, porque lo sé de cerca, pero imagino que en el resto del norte de España y demás están igual. Surfeando por internet me encontré con este vídeo, que es un niño bastante pequeño dirigiendo un partido de modestos. Los árbitros cada vez comienzan más pequeños en este mundo. Yo que estoy metido lo veo con mis propios ojos. Es así. Pero lo que me llama la atención es que hay gente que dice, oye, que no me manden este árbitro que es muy pequeño, que no me manden este árbitro que es muy pequeño. La edad está en el carácter de la gente. Puede ser muy pequeño, puede ser muy espabilado, puede ser muy mayor y estar atontado. Es una realidad. A lo que quiero llegar es que la edad es un número, porque está bien visto que un árbitro pequeño está arbitrando a gente mayor y está mal visto que una persona mayor continúe arbitrando. Por lo tanto, si una persona pequeña lo hace bien, dejémoslo arbitrar categorías superiores y demás. Igual que si una persona mayor lo hace bien, no jubilemos a la gente antes de tiempo. Tira puerta con la suerte de que le da a su jugador en posición de fuera de juego, que está en el suelo. El jugador que está en el suelo se intenta evadir, quiere salir de la jugada, no quiere participar en ella. Pero indirectamente está participando porque el portero se ve forzado a hacer movimientos de un lado para el otro, debido a que ese jugador que está en posición de fuera de juego puede marcar gol. Y el portero en el momento de la jugada no lo tiene en 100% si están fuera de juego o no. Él intenta que no le marquen gol. Aunque él no quiera directamente, está ganando ventaja de esa posición, lo que es 100% es que interfiere en la visión del guardameta. Por lo tanto, para mí sería fuera de juego y este gol no debería haber subido al marcador. No sé qué pensáis vosotros. Pero bueno, os hago una encuesta y me lo decís en Instagram. Esta jugada sucede en la MLS. El árbitro que está fuerte toza con un jugador y viene un contraataque. Es así, lleva un contraataque. El jugador conduce el balón hacia el campo adversario. ¿Y qué sucede? Que no se sabe las reglas del juego. Le da un pase a su compañero que está adelantado. Sabemos que el fuera de juego lo marca al penúltimo adversario y marca gol. Pues nada, dio el pase, está fuera de juego. Listo, fuera de juego. También digo, lo más inteligente en estos casos es, palas el partido, das un balón a tierra con reanudación y dice al jugador, oye, mira, estás bien, tal, no sé qué. Quedas como un señor y evitas que se líe todo esto. Este vídeo está hecho modo meme. Vemos el árbitro corriendo de un lado para el otro y demás de una manera bastante peculiar. Desde fuera del terreno de juego, señalando las faltas también de manera peculiar. En fin, disfrutad el espectáculo. Os dejo con el vídeo. En esta jugada, que es el jugador, vemos que se sienta encima del balón como mofándose de los adversarios. Para mí, es totalmente innecesario. Tiro libre indirecto, árbitro con la mano levantada, el jugador tira y el portero deja pasar el balón en la portería. Me gusta que el portero sepa de que de un tiro libre indirecto no te pueden marcar gol, chapó. Pero la reanudación que hace no es la adecuada porque sabemos que en un tiro libre indirecto, si marcas gol, es saque de meta. Y si el balón entra en tu propia portería, de tu propio tiro libre indirecto, es saque de esquina. Nos lo dicen las reglas de juego. Pero bueno, está bien que sepa el portero de que un tiro libre indirecto no te puede marcar gol. Me gustó. Y sí, estamos en el coche. ¿Qué pasa? Fijaros en este gol y fijaros sobre todo en la ley de la ventaja que aplica al árbitro. Lo importante que es esperar un poco antes de pitar la falta. En este caso, espera un momentillo, continúa en la jugada, aplica la ley de la ventaja y acaba en gol. Es importantísimo. Esto con un informe, un 8 con 9, difícil. Fijo además, fijísimo. Cuando eres el número uno en el mundo, te pueden pasar este tipo de cosas. Un niño pidiéndole a Marciniak las tarjetas cuando acaba el partido. Pues nada, Marciniak, como el crack que es, se acerca allí y se las da. Vemos de que viene un balón bombeado hacia el área y hay un encontronazo entre el portero y el delantero. En este caso, el delantero llega tarde, hace falta sobre el portero, que no es señalada. El balón cae rechazado hacia la banda, la cual lo recibe un jugador del equipo atacante, tira portería y listo, y marca gol. Lo primero, la falta, es una falta a destiempo mínimo, el merecedor a la tarjeta amarilla, mínimo señalarla, tarjeta roja ya, eso ya abro criterio y eso ya cada loco con su tema. Lo que sí que no se puede permitir es que un jugador empuje al árbitro, el árbitro lo empuja y le muestra la tarjeta roja. Entiendo la frustración del jugador, que puede decir, tío, me estás chuleando, me acabas de, no acabas de pintar esta falta que es más clara que clara. Y demás, lo entiendo perfectamente la frustración del jugador, pero creo que hay maneras de decir unas cosas de manera amable, educada y demás, que llegar y empujar al árbitro. Igualmente que no comparto para nada el empujón que le pega el árbitro a este jugador. El balón, hasta que esté dentro, 100% no se puede celebrar un gol. Vemos aquí en esta imagen como los jugadores se ponen a celebrar el gol porque ópticamente parece que ha entrado la pelota. ¿Qué sucede? Que no ha entrado. Se forma un contraataque y acaba en gol a favor del equipo adversario. Fijaros en el portero, como está ya adelantadísimo, que está celebrándolo con el banquillo y demás. Estas cosas siempre tenemos que estar muy atentos, pero si eres jugador de fútbol, si el gol no te lo dan como válido, en este caso pitando, ya que es un gol confuso para que se pare el juego, continúa la jugada. Igual que si sale de banda o de córner. Si no se pita y son jugadas confusas, continúan. Sígueme. La guerra psicológica entre un delantero y un portero en un tiro penalti ha existido siempre. ¿Qué sucede? Que a partir de este año eso va a ser penalizado. Vemos un montón de veces que el portero se acerca al delantero cuando el delantero tiene el balón y le dice, me lo vas a tirar por la izquierda, me lo vas a tirar por la derecha. Le echa la lengua. Cualquier cosa que pueda distraer al delantero en la ejecución de un tiro penal va a ser penalizado con tarjeta amarilla. Igualmente que no va a poder ni retrasar el penalti, ni tocar el travesaño, los postes o la red de fondo de la portería. ¿Y tú qué opinas sobre este cambio? Os leo. ¿Cuántos de vosotros entrenáis como en este vídeo? Os leo. Red, yellow, red, super yellow. Great posture. Free kick. Wait for my whistle. Good. Offside. You don't even know what offside is. That's not offside. Where are your eyeballs? They're not existing. You garbage. Gormage. Se agradece la amabilidad de este tipo de aficionados que quieren tanto a los asistentes que les protegen de la lluvia. Pero bueno, vamos a ser personas, ya que los jugadores se mojan, los árbitros asistentes también. Dejarlos trabajar en paz, joe. El mítico gol de Tamudo que sucedió hace un montón de años en el cual este quitaba con la cabeza el balón al portero de las manos. Por eso, sucede esta vez en el fútbol femenino turco, en un partido que enfrenta al Fenerbahce Besiktas. La árbitra, no sé el por qué, el nivel que tendrán allí de arbitraje, pero concedió gol. Cosa que es un error que no se puede cometer y no tiene ningún tipo de justificación. Y obviamente, como me seguís, yo sé que sabéis que es un tiro libre indirecto sin amonestación. Por eso, no lo digo ni nada en el vídeo. Lo omito totalmente. Porque para que sea amonestación, también sabéis que tiene que cortar un ataque prometedor. ¿Verdad? Silbido final. Tu árbitro de confianza. Un tiro desde su propia mitad del terreno de juego hacia el área adversaria. Llega el balón al portero y el portero controla el balón con la mano. Lo toca con la mano. Pudiéndolo agarrar, decide no hacerlo. O pudiéndolo tocar con las piernas, decide no hacerlo. Decide hacerlo con la mano. No había nada de riesgo. Nada de riesgo. Porque nadie lo presionaba. En este caso, el portero intentó hacer tiempo. Un jugador fue allí a presionarle. Y lo coge con la mano. Por lo tanto, lo está tocando dos veces con las manos. La primera vez cuando le toca con ella. Y la segunda vez cuando lo agarra. No quiero entrar en si lo toca con la cintura, con el pecho. Porque no se ve. Al fin y al cabo, no se ve. Así que me fío del árbitro, que es el que está en el terreno de juego. Y el que tiene mejor perspectiva que este vídeo. Que está grabado, mal grabado. Y nada, está bien hecho. Tiro libre indirecto. Y no es amonestación. Ya tiene bastante el portero. Con tener falta y forzar esta situación. Como para encima sacarle una tarjeta amarilla. Si te pones igual de contento y celebras las ventajas. Cuando acaban en gol. Como estos compañeros. Dodas ley de la ventaja y acaba en gol. Vais por buen camino. Sentid el arbitraje.